Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estas son las breves de La Zona, edición nocturna. Guanajuato rebasó los 500 casos confirmados por COVID-19 y sumó 5 defunciones en tan solo 24 horas. Celaya es el foco rojo al concentrar 10 fallecimientos. De acuerdo a la actualización del registro estatal de casos, suman ya 539 confirmados por coronavirus, de los cuales 399 han sido identificados como contagios comunitarios. También suman 52 las defunciones, mientras 184 personas se han recuperado del virus COVID-19. Mientras tanto, se investigan 590 casos que son sospechosos y se han descartado 5.813 pruebas. Luego de especular con la posible fecha de reactivación de la industria automotriz en Estados Unidos, el clúster automotriz de Guanajuato aclaró que se apegarán a la fecha anunciada por parte del gobierno federal pactada para el próximo 1 de junio. En un comunicado, la organización recalcó que se apegarán al anuncio realizado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien definió para el próximo 17 de mayo el reinicio de la actividad económica en lugares con pocos o nulos casos de coronavirus y 13 días después de forma controlada. Volkswagen México informó que reanudarán la producción de sus plantas de vehículos en Puebla y de motores en Silao el 1 de junio en apego a las fechas publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Este año las fiestas de San Juan de la Presa y de La Hoya fueron suspendidas por la contingencia sanitaria por COVID-19. Esta medida dejará un ahorro de 2 millones de pesos que serán destinados para sostener los programas municipales que lanzará el gobierno para la reactivación de negocios y empleo temporal. El alcalde capitalino Alejandro Navarro Saldaña informó que la selección de la próxima reina se realizará hasta el mes de septiembre, solo si las condiciones de salud pública lo permiten. Quédate pendiente de nuestro contenido y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Mañana Alberto Martínez te presenta el informe semanal.